Y mire, esta es la foto de quien fuera el jefe regional de la familia michoacana en Texcaltitlán, en el Estado de México, Rigoberto de la Sancha Santillán, alias El Payaso. Tenía una doble identidad. De acuerdo con un documento elaborado por la Agencia de Investigación Criminal, labores de inteligencia determinaron que de la Sancha Santillán también se identificaba con el nombre de Juan Carlos Garduño Martínez. Aunque era buscado, contaba con orden de aprehensión. Nunca logró ser detenido hasta que pobladores de Texcaltitlán, a quienes sometía extorsiones, lo asesinaron. Gracias por ver el video.